Luego de que la Procuraduría confirmara su autoridad para investigar a la Contralora Sandra Morelli, la Auditoría General le pidió a la Fiscalía que la investigue por al menos dos casos. La Auditoría General de la Nación trasladará a la Fiscalía y a la Procuraduría los hallazgos fiscales a la Contralora Sandra Morelli por el contrato, sin ello no en los requisitos legales de su secretaria, que sin ser bachiller, tiene un sueldo mensual de 6 millones de pesos y el uso de dinero público para el combustible de sus vehículos personales. Tanqueaba con el combustible de la Contraloría General de la República y ella misma nos lo reconoce en el proceso donde dice si yo autoricé bajo mi cuenta y riesgo ponerle el chip a esos carros. Según Laura Marulanda, antes del próximo viernes ella misma entregará a la Fiscalía los resultados de la Auditoría Regular hecha a la Contraloría General. Como esos hallazgos ya están en firmes, ya a ella se le había dado la oportunidad de contestar, pues ya lo que vamos a iniciar es el traslado a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación para que ellos sean quienes se pronuncien sobre si existen delitos o faltas disciplinarias. La funcionaria también se refirió a los dos días que dejaron de trabajar los funcionarios de la Contraloría por orden de Sandra Morelli para facilitar una fumigación en el edificio. Somos servidores públicos y no podemos decir, cuando la ley 1474 prohíbe que se cancele la nómina a quien no preste el servicio, nosotros no podemos decir que vamos a dar dos días libres prácticamente a los empleados. Por los dos días que no se trabajaron, Laura Marulanda ordenó iniciar una auditoría especial a la Contraloría. Estamos haciendo las investigaciones y las indagaciones necesarias para determinar si eso le puede constituir detrimento patrimonial al país o no, porque son más de 2.000 empleados que tuvieron un día y medio libre sin justa causa. La funcionaria agregó que el resultado de las cuatro auditorías que se adelantaban a la Contraloría y que se retrasaron por la recusación que se demoró en ser resuelta casi cinco meses, estará lista en mayo. ¡Gracias!